muy buenas ciudadanos bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre todo de la intergalactic airspace expo en el que vamos a explicar qué es cómo se accede y todo lo que tengáis que saber si no lo sabéis ya evidentemente y después un pequeño repaso al roadmap básicamente lo último que se ha hablado del 17 de noviembre 2021 con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar para hablar de la idea se hizo una serie de preguntas y respuestas de las más comunes y vamos a empezar con ellas la primera es que es exactamente la idea y básicamente la intergalactic aeroespacial intergaláctica es el show principal a modo convención de star citizen nos brinda a todos la oportunidad de ver en primera persona dentro del juego no todas las naves las más grandes las mejores y las más emblemáticas de star citizen ya que diferentes fabricantes pues van haciéndose con los diferentes shows no día tras día además casi todas las naves que se muestran vais a poder probarla totalmente gratis importante entonces bueno cuando va a tener lugar bueno pues va a empezar este 19 de noviembre y va a durar hasta el 1 de diciembre y cada una de las diferentes marcas de naves va a estar en la exposición durante 48 horas si no habéis probado el juego por lo que sea y no tenéis cuenta estáis de enhorabuena porque durante todo este tiempo para los nuevos jugadores vais a tener una prueba gratuita de star citizen es decir podéis crear una cuenta yo siempre ha sido gratuito pero podéis entrar al juego sin problemas y probar todas las naves en la duración pues exactamente igual desde el 19 de noviembre hasta el 1 de diciembre por supuesto a estos nuevos jugadores se les cubren todas las necesidades y tienen en su cuenta mientras tanto de para durante este tiempo una nave que les permitirá moverse por el universo en cualquier caso donde va a tener lugar esta y bueno pues este año va a volver se repite y va a ser dentro del tobin expo center que se hace dentro de la ciudad de niva bats dentro del planeta microtech ya os recomiendo directamente que cuando entréis dentro del juego y os digan dónde queréis empezar empezar en microtech y os ahorráis un viaje que no veas si por lo que sea no tenéis vuestra casa principal en microtech que el camino sigue siendo el mismo es ir hacia el planeta aterrizar allí y después el metro y el metro tiene una serie de paradas una de ellas eventualmente es el tobin expo center no se tarda mucho bueno pero estáis allí ahora no y ahora que bueno pues si os gusta o queréis probar una nave tenéis que acercaros a la nave que queréis probar dejar la tecla f pulsada y la nave se va a poner como brillante no o se va a subrayar por así decirlo aparecerá la palabra alquilar una vez hacéis clic se abre el móvil glass y a partir de ahí bueno seguís los pasos y bueno ya podéis pedirla no en cualquiera de los aeropuertos durante 48 horas cuántas naves se pueden tener bueno pues de cada tipo una pero todas las que puedas a la vez no eso es lo que eso sí le haré relevante después podéis invitar amigos y efectivamente dentro de la página de referidos podéis tenéis una clave y si entráis jugáis y veis que está divertido pues podéis mandarle esa clave para que alguien se haga una cuenta como referido vuestro si queréis si no tenéis ningún amigo que os dé esa clave bueno pues en la descripción de este vídeo tenéis el mío y ahí también podéis empezar con dinero extra y además a los dos si os compréis el juego nos regalan una una navecita una largo mpv lo cual bueno pues está bien porque fue la última nave ganadora del best in the show bueno y diréis qué es esto y qué naves han ganado bueno pues ganó largo mpu la crusader mercury star runner la crusader c2 hercules star lifter y la origin 600 y estas naves estarán disponibles además para volar las del 28 al 1 de diciembre del 28 de noviembre al 1 de diciembre estas naves van a recibir una skin gratuita para todos aquellos que ya la tengan en para el día 28 además de esto una mochila inspirada en algo además de algún tipo de ropa algo que ya sabíamos pero aquí está por supuesto tendréis la oportunidad de conseguir una de las naves exclusivas las cuales sólo se puede tener una por cuenta en esta compra hay unidades limitadas y horas limitadas para poder comprarlas o adquirirlas no habrá un ccu que salte a ellas y ya sabéis si tenéis dinerito fresco preparado para una de estas naves bueno pues ahí las tenéis aparte de todo esto sólo por entrar cada uno de los días podéis conseguir una de estas plaquitas que se enseñarán en los foros y en spectrum si queréis claro son coleccionables vais entrando cada uno de los días y os la van dando gratuitamente es un pequeño detalle pero ahí está por si lo queréis si no sabéis muy bien el orden en el que vamos a ver las aves aquí tenemos preparado el calendario no desde el día el primer día hasta el día 11 y 13 que son los últimos es decir desde el 19 de noviembre hasta el 1 de diciembre y bueno cada una de las marcas ya sabéis que tiene sus características sus naves específicas y bueno es un momento de probar todas las que te le hayáis echado el ojo pasamos ahora a echar un vistazo al road map y bueno para saber los cambios del 17 de noviembre en el que como siempre ya sabéis que hay cambios que añaden cosas quizás cosas y lo reajusta empezamos por las cosas que han añadido son cosas que podremos empezar a ver a funcionar a partir del tercer trimestre de 2022 o sea no es tan cerca la primera sería una especie de onda solar esta onda solar son erupciones no que las típicas erupciones solares todo el mundo sabe cómo van pero en estrellas antiguas como pairo piro pues quieren activarlas dentro del juego qué significa esto bueno pues que una onda de partículas de alta energía que se genera evidentemente desde la superficie de la estrella viaja a un 15 por ciento de la velocidad de la luz por todo el sistema esto es una onda muy peligrosa que puede evitar escondiéndose detrás de objetos suficientemente grandes bueno pues una mecánica más añadida al juego para zonas peligrosas después un tipo de munición especial la munición flak que este nuevo tipo de daño se desencadena por proximidad agotamiento dicen provocando una ráfaga concentrada de metralla que daña a los objetivos en una zona también está haciendo un rework a todo el tema de las físicas gravitacionales para el tema de motos y otros vehículos gravíticos dice que está haciendo una importante remodelación de este modelo de vuelo y la conducción de los vehículos gravitacionales cuando están suspendidos el objetivo de todo esto es mejorar la sensación general y la estabilidad lo que se traduce en una experiencia mejor para los jugadores así que perfecto después quieren subir ya la drake cutlass al estándar gold es sencillamente implementar pulir y optimizar todas las características necesarias para que ya digan hemos terminado la cutlass está en el gold estándar y por último prone que viene a ser básicamente agacharse todas las tareas relacionadas con mejorar el movimiento tumbado boca abajo tanto para nosotros los jugadores como para los npcs esto está directamente relacionado con escuadron 42 así que tarde o temprano tienen que terminarlo aunque llevan arrastrándolo bastante tiempo después han quitado tareas del progress tracker esto que significa que ya nos van a no las van a hacer bien no las no les gustan ya las han desechado no sencillamente que probablemente estén movidas en el tiempo bastante lejos y que probablemente vuelvan en algún momento estos son lanzar sondas a largas distancias la gestión de los hangares en la aplicación esto no me gusta tanto después el tema de cazar compensas versión 2 y después la rl rsi links que es es esencialmente el rover que viene con la constelación fénix después tareas que ya están completadas en el release view el release view como ya sabéis es ese el que lo que las cosas que están ya prácticamente terminadas a puntos de salir a punto de ser publicadas en cuanto a la 3.15 que bueno ya se ya está publicada la cruzada de ares y on la inferno la red y mer y las que los cañones bel ring de 6 desde tamaño 7 de balística y la ser no que son las armas que llevan estas ares así que bien esto está terminado y en cuanto a la columna del parche de la 3.16 el área 18 el hospital de allí después el tema de las naves espaciales abandonadas la actualización del mapa del dying star también están haciendo ese trabajo no en la gravitacional y por último las minas trampas que hayamos visto en algún otro momento en los inside star citizen seguimos en el release view y en el 318 ha sido retrasada la misc hull c que finalizaría en el cuarto trimestre pero bueno han optado para darle más tiempo y pues ahí está no vamos a hablar más de ella en cuanto a las tareas que han añadido pues básicamente el cargo system refactor este básicamente es una remodelación del sistema de carga de las naves que va a permitir tanto a la carga encontrada como la que nosotros compramos que pueda ser recogida desplazada y colocarla en plataformas de carga de manera manual que viene a ser básicamente lo que ellos siempre han querido y con esto damas y caballeros terminamos este vídeo de información de las cosas que están a punto de llegar estamos a jueves el día de publicación de este vídeo el viernes empieza ya la IAE la International Aerospace Expo así que poquito a poco y todos los días iré sacando un vídeo y espero que os guste me dejéis likes me dejéis comentarios chulos y nos vemos en el universo por lo menos y suscribir si no estáis suscritos si os apetece chicos nos vemos chao